Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, 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 amor Sentí que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Batiendo en ti Batiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, 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 amor Sentí que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en ti Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, 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 amor 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 Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel treinta Tres años, nada más Con media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años ¿Cómo usted ¿Quién lo diría? A veces unido hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar Y recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy Y hoy Si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Y es que el amor Tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? 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 En la muñeca Y en zapatos Los pies Los pies Como todos Los niños Tú Trajiste al nacer y un camino altibajo que poder recorrer o está abajo un trocito o está arriba después y aunque te haga calor fete igual por el sol que la sombra está bien pa' los blandos de piel que les pique el sudor si le da por llover no te debo por correr que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer cuando apriete el calzado y otras cosas también habrá sitio a tu lado que ya habrá una mujer y no habrá ya energía va a seguir a tu pie mandarás de mañana que yo de atardecer y aunque te haga calor que te da igual por el sol que la sombra está bien pa' los blandos de piel que les pique el sudor si le da por llover no te debo por correr que mojarse es crecer y corriendo entre charcos que puedes caer que puedes caer más temprano o más tarde parará tu reloj parará tu reloj poco habrá que entender y aunque te haga calor que te haga calor por el sol que la sombra está bien pa' los blandos de piel que les pique el sudor que les pique el sudor que se le da por llover no te debo por correr que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer y aunque te haga calor y aunque te haga calor y aunque te haga calor que te haga calor que te haga calor que te haga calor por el sol que la sombra está bien pa' los blandos de piel que me despique el sudor y aunque te haga calor y aunque te haga calor Gracias por ver el video. Nathalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mi, yo que fui tu amor del alma, y a tu vida, tanto di, que será de ti, donde estás que ya, a mi atardecer, ya no has vuelto más, quien te cuidará, vivirá por ti, quien te espera, Nathalie, Nathalie, ayer mi calma, hoy cansado, de vivir, de vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mi, que será de ti, donde estás que ya, el amanecer, no oye tu cantar, que será de ti, no te importa ya, que yo sufra así, Nathalie. 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 Sé de un lugar, yo sé de un lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar, yo sé de un lugar Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver Suena hoy mi guitarra, bolerito para ti Quiero que tú sepas lo que siento yo por ti Tengo tu mirada aprendida en mi vivir De tu llorar, de tu reír, tanto aprendí Y hace tanto tiempo que quisiera estar en ese lugar, en ese lugar Lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar, yo quisiera estar Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver Yo te canto tierra que dejaste huella en mí A tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir Canto a tus mujeres, a tu alma y tu sentir Esta canción nació de ti, de aquel amor Que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor, aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción, de mi se olvidó Yo sé que al volver, yo sé que al volver Juntos iremos recordando el ayer Y un tiempo nuevo verá nacer Nuestro amor de ayer Y seré la lluvia que su campo haga crecer Y cuando ella llore, yo con ella lloraré Al llegar la noche, yo la sentiré muy bien Cerca de mí, cerca de mí, cerca otra vez Como en ayer, que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor, aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción, de mi se olvidó Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar, yo sé de un lugar Lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Te de un lugar Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Y por la verdad que llegué Abrázame Si tú te vas Te olvidarás de un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Y te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que yo Abrázame Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Me seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Mi mejor edad Si te vas Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi afección Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho De si percanta que has hecho De mi pobre corazón ¡Suscríbete al canal! Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Me amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidar las debo y olvido Mujeres en mi guía que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se dicen al sonreír Al abrazar Al abrazar el amor El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni dudas No tiene edad No tiene edad, puede llegar No tiene edad, puede llegar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente, lo ha arrullado en un cantar Por un reír Por un reír Por un llorar El amor 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 ¡Gracias! De mi amor, Manuela Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta De mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis besos son van, Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da, Manuela Cada día, cada instante Mi ilusión más grande es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso Solo sé que existo por mi amor, Manuela Desde que llego a mi vida 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 Y ese amor inmenso que me da, Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da, Manuela 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 Y ese amor inmenso que me da, 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 Manuela Te perdería, hoy al verme tan solo sin ti que no daría. Te perdería, hoy al verme tan solo sin ti que no daría. Quiero saber si todo se olvida para volver. Sé que no hay lo que siento, jugué con tu amor hasta el final. Y seguro ya estaba en que tú no aún me querías. Hoy al verme tan solo sin ti que no daría. Para volver a empezar. Yo que siento, jugué con tu amor hasta el final. Y seguro ya estaba en que tú aún me querías. Hoy al verme tan solo sin ti que no daría. Buen de peguir, buen de peguir, buen de peguir. Y seguro ya está en que tú aún me querías. Buen de peguir, buen de peguir. Cuando tu piel era fresca, como una hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, 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 mía. Cuando tu vientre era un, una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozabas. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he llevado yo. Oh, it's for the only one I see V is very, very extraordinary It is even more than anyone that you adore And love is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two will I can make and take my heart and please don't break it Love was made for me and you Oh, it's for the only one I see The way you look at me Oh, it's for the only one I see V is very, very extraordinary It is even more than anyone that you adore And love is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two in love can make and take my heart and please don't break it Love was made for me and you Love was made for me and you Love was made for me and you Love is made for me and you En mi freno, me olvidé que la vida se vive un momento, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños, de tanto gritar a mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. 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 Lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras. Me engañé sin saber que era yo quien perdí. De tanto esperar yo que nunca ofrecía. Hoy me toca llorar. Hoy me toca llorar. Yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. 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 Según no, 어느oni de vivir. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Me Sendin. Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Hey, no ande inventando por ahí Histórias y mentiras sobre mí Yo que tanto amé Hey, un día el pasado va a decir El tipo de mujer que fue usted Y que yo ayudé Hey, si un día yo le hice algún favor No olvido de que yo lo hice por un amor Y yo pensaba existir Hey, usted brincó demasiado con el corazón Jogó por la janela una emoción Y un día sin ti Yo sé Hey, usted nunca me quis ahora, yo sé Y un día que me amaba y yo te amé Y ese que le guardo algún rancor Yo sé Hey, usted nunca me quis ahora, yo sé Y un día que me amaba y yo te amé Yo sé Yo sé Y un día que me amaba y yo te amé Yo sé Yo sé Y un día que me amaba y yo te amé Y un día que me amaba y yo te amaba y yo te amaba y yo te amaba y yo te amaba lacción Solo me dejas, nada más para conviver, para estar así contigo, yo prefiero te olvidar, que yo te quiero todo bien, sabes, mas jamais posso aceitar, esse jogo de caprichos, do teu modo de pensar, me diga de verdade, o que sentes comigo, se eu sou teu amante, o apenas amigo, quero me convencer, se ficou, já nem sei, alguma coisa boa do amor que eu te dei, me diga se mentias, quando me abraçavas, e ao me dar teu corpo, depois me enganavas, se os teus caprichos, e sonhos ao feios, já não me interessais, com teus depaneios, muitas vezes me arrependo, e outras me deixo levar, pelos vagos sentimentos, do teu modo de pensar, já não sei mais o que faço, nem meu coração me diz, não me queres, nem me deixas, eu não posso, ser feliz, quiser eu saber, que se passa comigo, pois tento esquecer, que uma vez não consigo, não sei se é desejo, paixão, ou loucura, ou um maldão grande, que não tem mais cura, porém, te asseguro que é chegada a hora, em que ficas comigo, então vai-se embora, teu jogo acabou, sufoquei meus anseios, já não me interessais, com teus depaneios. Amém. 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 Sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella. Y he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella. Si pasé sin esperarlo, de Don Juan ha conquistado, fue por ella. Por ella. Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella. Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella. Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado por ella. Por ella. Por ella. Tantos te quiero. Por ella. Tantos recuerdos. Por ella. Y yo la muestra. La muestra. Falta. Te quiero. Si yo alguna vez fui un loco y aconsejo mis besos, todo fue por ella Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella Si he vivido una aventura de locura y de terrenura, fue por ella Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella Y si todos se preguntan por quién canto mi amargura, es por ella Por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella Por ella, tanto te quiero por ella, tantos recuerdos por ella, hoy ya no vivo sin ella Por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella Por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella Y yo tiré fuera del vento, su una vecchia terraza, davanti al golfo de su río Un nuevo abrazo, una ragazza, tu poquilla me va pillando Pue, si esquiarizzo la voz, te recomincia a cantor Que voglio bene ascire, ma tanto, tanto bene sei. E una catena ormai, che solle il sanguetino di Venezia. Fui delle luci in mezzo al mare, penso alle notti in America. Ma erano solo le lampa, che la bianca sia in America. Guardo nell'iochi un'arragante, dall'iochi verde come il mare. Qual improvviso si un'allac, e l'incredete di a focare. Que voglio bene ascire, ma tanto, tanto bene sei. E una catena ormai, che solle il sanguetino di Venezia. E una catena ormai, che solle il sanguetino di Venezia. E una catena ormai, che solle il sanguetino di Venezia. E una catena ormai, che solle il sanguetino di Venezia. E un'altra, come un altro, come un altro. Ma i tuoi occhi che ti guardano, così vicini e veri, mi fanno scordare le parole, confondono i pensi. Cosí diventa todo pico Encrencándoti lá en América Divórtí y vedi la tuya vida Como la silla de un enrico Puede ser la vida que finís Pero no nos piensas pues tanto Así se sentí vaya feliz Y recominchó el suyo cantar Que podría vener a ser No tanto, tanto vener a ser E un acto a te no ormai Que scioglie el sangre y tiende bien No tanto, tanto vener a ser Que podría vener a ser No tanto, tanto vener a ser De una cadena o mal Que soy el sangre de ti de veras No tanto, tanto vener a ser No tanto, tanto vener a ser No tanto, tanto vener a ser ¡Suscríbete al canal! 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 El amor es recordar Al latir el otro ser, el amor es cantar y sufrir el querer y repetir otra rida. El amor es presentir esa luz del corazón que nos hace vivir y al dolor denunciar hay de encontrar otra vida. El amor es recordar al latir el otro ser, el amor es recordar al latir el otro ser. El amor es un adiós tan eterno como al mar. Es soñar entre dos y volver a empezar sueños que son despedidas. Sueños que son despedidas. El amor es recordar al latir el otro ser, el amor es recordar al latir el otro ser, el amor es recordar al latir el otro ser. El amor es recordar al latir el otro ser, el amor es recordar al latir el otro ser, el amor es recordar al latir el otro ser. El amor es recordar al latir el otro ser, el amor es recordar al latir el otro ser, el amor es recordar al latir el otro ser. sin posibilidad de que el alma está en paz. El alma está en paz. Y tus caricias Mis sufrimientos Acallaré Cuando se quiere De veras Ahora tú Es imposible Mi cielo Es imposible Cuando No 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 Ojalá que les haya gustado este programa He intentado dar todo lo que tengo dentro con toda mi alma Este país es un país entrañable para mí me gusta su gente Ojalá que ustedes me inviten Hasta siempre Sayonara No 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 SILENT NIGHT SILENT NIGHT SILENT NIGHT HOLY NIGHT SILENT 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 NIGHT Perdido entre la duda y la neblina Estoy quedando solo, sin gasolina Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Lleve y está mojada la carretera Lleve y está mojada Lleve y está mojada la carretera 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 Y está mojada la carretera Lleve 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 y está mojada la carretera Everybody, come on down and sing along Everybody's feeling right, never going home alive Everybody, come on down and sing along Everybody's feeling right, never going home alive Everybody, everybody's feeling right Everybody, everybody's feeling right Everybody, everybody's feeling right, never going home Everybody, everybody's feeling right, never going home Everybody, come on down and sing along Everybody's feeling right, never going home alive Everybody, come on down and sing along Everybody, everybody's feeling right, never going home Everybody, everybody's feeling right, never going home Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la aprendido a vivir así Caballos te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra lazana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a lo hace Y no le obedece a un frenón ni lo para un pasadero Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, bambolera, porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, bambolera, porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la aprendido a vivir así Va a volver a, porque en mi vida yo no he aprendido a vivir así. Va a volver a, va a volver a, porque en mi vida yo no he aprendido a vivir así. Aba, yo te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón ha agarrado. Cuando le sueltan la rienda, es caballo de boca. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambuleo, bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambulea. Bambuleo, bambuleo. Bambuleo, bambulea. 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 Un, dos, tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos 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 Aplausos